Lo que dicen en la siguiente noticia, la guerra por la sucesión de Sánchez entra en acción. Dice, el PSOE huele a derrota. El partido ha comprado el lema del cambio de ciclo que pregona la oposición y celebra por anticipado el fin del sanchismo, aunque sea a costa de la presunta pérdida de poder que esperan que se confirme en las elecciones generales del 23J. La proximidad entre el cataclismo del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales y las generales del 23J actúa como factor multiplicador del ánimo de derrota y en las filas socialistas dan por perdido el partido sin llegar a jugarlo. Esto tiene consecuencias que ya se están dejando notar en la vida interna de la organización socialista. Los movimientos para recolocarse en el posanchismo se han puesto ya en marcha. A la desesperada, en el PSOE vuelven a estar pendientes de lo que hace la expresidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz o hasta Eduardo Madina, a pesar de que quien fuera rival del hoy secretario general del PSOE ya ha dicho que no está en los planes de volver a la política. Pues amigos, empieza el juego, el juego de tronos dentro del Partido Socialista porque está clara una cosa, si Sánchez pierde las elecciones tiene que haber un congreso extraordinario y en ese congreso extraordinario pues evidentemente tiene que haber una venganza de todos aquellos que han defendido el sanchismo contra viento y marea y que han destrozado la socialdemocracia española. Y tienen que llegar personas sensatas, personas que tengan sentido de Estado y digan a esos que han formado parte de los palmeros de sanchismo hasta aquí ha llegado usted. Doña Ana Ruiz, ¿qué opina usted? Bueno, todavía es pronto para aventurar si realmente él conseguiría, o sea, si esa pérdida de elecciones que hasta ahora el Partido Popular va adelantando en intención de voto pero otra cosa sería luego quién consigue de alguna manera esa confianza que es lo que marca la Constitución en la Cámara, en el Congreso y ahí entrarían los pactos con el resto de fuerzas políticas. En el caso de perder, pues evidente que como en el Partido Socialista, como en cualquier otro partido entraría el momento de cuestionar el liderazgo del líder. En este caso Pedro Sánchez tiene un liderazgo bastante desgastado, evidente y que hay corrientes dentro del Partido Socialista también que no están a gusto con este liderazgo. O sea, entiendo que efectivamente la caja de Pandora se abriría, porque hay críticas dentro del Partido Socialista que no están de acuerdo bien con los pactos que se han realizado con otras fuerzas políticas o por las... porque a nivel económico evidentemente que no, los datos son buenos. El único punto negro que tiene sobre los acuerdos que ha llevado con ERC, con Bildu, el pacto sobre todo, sobre los indultos a los secesionistas, es algo que en esas dos almas que tendría el Partido Socialista, la socialdemocrática, la socialdemócrata y la socioliberal, pues las dos se están rivalizando sobre ese liderazgo. Yo creo que Sánchez ha empezado ya a mover la baraja, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando, y tú lo decías hace un momento, José Ángel, hablando de un congreso extraordinario del Partido Socialista y es lo que se avecina. Es decir, hoy hemos visto precisamente como la misma directora general de la Guardia Civil ha dimitido para ir en una de esas listas. Es decir, yo no veo un posanchismo si dentro de los próximos diputados socialistas electos hay 40 o 50 que responden al más puro y duro sanchismo. Es decir, al más puro y régimen del cual estamos viviendo. ¿Usted cree que no puede haber renovación? Yo creo que no puede haber renovación si dentro de los próximos diputados socialistas vamos a tener a exministros, a directores generales, a secretarios de Estado. Piensa que están ahora en plena caída de paracaidistas en todas las comunidades autónomas. Porque, claro, incluso estaban peleándose aquí por Madrid y por Madrid hasta 8 o 9 lo pueden tener seguro, pero el décimo ya no entra. Con lo cual, a partir del décimo tienes que empezar a colocar por las diferentes circunscripciones de España, las diferentes provincias, la están llenando de paracaidistas. Y eso entraña un problema. ¿Y cuál es el problema que entraña? Que los parlamentarios reales del propio Partido Socialista, los diputados que no tienen nada que ver con el sanchismo, son los que se van a quedar fuera del próximo parlamento. Con lo cual, si queremos desalojar al sanchismo, va a ser harto complicado porque va a seguir dentro de las propias instituciones. Entonces, el Partido Socialista, si realmente ocurre lo que dijeron sus líderes antiguos hace unos días en la Fundación Amberes, que quiere refundarse, que ahí es donde ibas tú, al Congreso Extraordinario, pues tendrán que pasar la garlopa, nunca mejor dicho, por eso la serie de diputados, y obligar a muchos de ellos a marcharse a casa. De lo contrario, el sanchismo seguirá vivo. ¿Usted cree que el sanchismo seguirá vivo después de Sánchez? ¿Cómo dice el señor Trejo? Yo creo que no, que el único que se irá vivo será Sánchez, que es lo único que le preocupa. Yo creo que el adelanto de las elecciones a una fecha claramente en la que pone patas arriba a toda España, no deja de ser por su propio interés, pero ese interés fundamentalmente por el tema interno. Es decir, si él deja pasar el verano, lo que se va a agravar evidentemente es una situación interna de los socialistas en los que ven que, bueno, pues que este señor ha llevado ya a la ruina, no solamente a España, sino también al Partido Socialista, y los socialistas que quieran regenerar ese partido, pues evidentemente ya con los datos, con las evidencias, dirán, oye, esto no puede continuar. Ese es yo creo que el motivo fundamental por el que ha puesto en plenas vacaciones estivales en España, en la semana en la que probablemente haya más movimiento o hubiera más movimiento de vacaciones, pues bueno, después de todo un año de trabajo, las poquitas vacaciones que se toman los españoles, pues bueno, el señor Sánchez, por su ambición, por su avaricia, por su no querer reconocer que lo ha hecho mal y que ya tiene que irse y que dejar el gobierno, y por supuesto dejar también los trastos al siguiente líder del Partido Socialista, porque claramente él no lo puede liderar, pero hasta el último momento, bueno, pues va a estar ahí. Pero yo creo que el propio adelanto de elecciones a esa fecha, en la que hace la Pascua realmente a todos los españoles, no es un tema de ideología, las vacaciones es un tema que es ajeno a la izquierda, a la derecha, al centro o medio pensionista, no deja de ser que quiere evitar que precisamente internamente le digan oiga, ya ha pasado su tiempo, nos ha llevado al desastre, váyase a casa, váyase a jugar al baloncesto o a lo que sea capaz de hacer bien, que no sé qué cosa será capaz de hacer bien, mentir, mentir si lo hace muy bien, mentir lo hace muy bien, pero claro, no hay un puesto laboral para mentir, o no es sostenible, ahora que está de moda la sostenibilidad, cuando tú mientes, pues no es sostenible aquello que estás defendiendo. En fin, yo creo que claramente Pedro Sánchez, el principal enemigo, ya lo tiene dentro de casa porque lo ha destruido, ha destruido el Partido Socialista. Doña Ana Ruiz, ¿cree usted que Pedro Sánchez, su principal profesión, lo que hace muy bien es mentir, más que gobernar? Yo creo que realmente es una condición que lo alimentan todos los políticos. Una cosa es al final esas promesas, salvo que lo lleves a una notaría, pero en época electoral todos se llenan con promesas varias. Respecto a lo que comentaba Fran, estoy totalmente de acuerdo. Acabar con un liderazgo, un movimiento, pero hoy el hecho de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, deje su puesto para ir en la lista electoral, está colocando los principales puestos en todas las circunscripciones y a todos los ministros. Con lo cual, luego la foto de ese congreso, cuando se elijan a sus diputados, van a tener una fuente importante de personas que apoyan a Pedro Sánchez. También es verdad que los liderazgos, o sea, las confianzas que se tienen en el líder cuando se cambian los ciclos, varían mucho. Y esto lo hemos visto en todos los partidos, o sea, también el Partido Popular, de aquellos que alababan en su momento a Pablo Casado y en el momento que se cambió un poco los aires, pues todos, de alguna manera, le dejaron solo. Entonces, pues no sé lo que veremos después. ¿Le gusta a usted a María Jesús Montero como sustituta de Sánchez? No.